Aquí enterrar a nadie en vivo. Y necesita ayuda. No se preocupe, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Invojo los espíritus de luz, del aire, de la tierra, del fuego, para que me ayuden a resucitar a Marilú. Entrégate a Marilú. Dile a tu gente que haga lo mismo y nadie tendrá lastimado. Gracias.